Estamos de regreso aquí en DC4, gracias por continuar en nuestra sintonía. Reavisamos qué está sucediendo con los atletas a nivel nacional. Exxon Perdomo, seleccionado de fútbol playa, nos comenta cómo se está viviendo estos tiempos de cuarentena, cómo se está entrenando y qué le deslumbra el futuro. Veamos. El seleccionado de fútbol playa Exxon Perdomo, originario de la isla San Sebastián, con casi cuatro años de formar parte de Procesos con la Selección Playera, nos habló de sus objetivos. Poner en alto nuestro país, sentir orgulloso a nuestra familia, a nuestro pueblo. Pues sí ha dolido mucho lo que es las tres eliminatorias últimamente, que no se ha podido clasificar lo que es a un mundial, pero Dios no sabe por qué y primeramente Dios la próxima sea. El MVP del torneo realizado en nuestro país, hacia los Juegos Mundiales de Qatar, con cuatro goles en ese evento, considera que con el plantel que se tiene se puede conseguir otra participación a una Copa Mundial, algo que se les ha negado en los tres premundiales anteriores. En este tiempo es difícil regresar sus entrenamientos por la situación de la pandemia, pero hay que ingeniárselas para mantener la condición física. En lo que son los entrenos, ahorita no podemos salir a una cancha, nosotros lo estamos preparando en nuestros hogares, en nuestra casa, haciendo lo que es física, capacidades en nuestros muslos, pues después que pase lo que es el COVID-19, lo espero un gran trabajo, un gran esfuerzo dentro de la elección, hacer el trabajo a lo máximo para estar preparado lo que es una competición, un fogueo como dentro o fuera del país. La última vez que El Salvador participó en una Copa Mundial de Fútbol Playa fue en Tahiti 2013, para DC4, Tom Coreas. Y vamos a la primera división y el portero mexicano de Santa Tecla, Alejandro Dau, nos comenta también cómo está viviendo la pandemia y los trabajos que está realizando en conjunto con el equipo Periquito. El Santa Tecla es un equipo que ya ha comenzado a trabajar como entidad de cara al siguiente campeonato. De forma telemática e individual, cada jugador tiene su propio plan de entrenamiento, donde se hace énfasis en tratar de recuperar un poco del fondo físico que se ha perdido. El guardameta mexicano Alejandro Dau habló sobre este inicio y la primera semana de trabajo. Creo que ha sido una semana de mucho beneficio. Si bien ya en lo personal cada quien se estaba cuidando para no perder tanto fondo físico, creo que ha servido ya que el club y el cuerpo técnico estén ya preparándose para lo que viene. Hay programas individuales que nos han mandado el cuerpo técnico para poder estar a tono, para no perder ritmo. En lo específico también se nos han mandado a los arqueros. Entonces ahí tenemos un programa que va a ser semanal en la parte física con el cuerpo técnico y en la parte específica también nosotros con el entrenador de porteros, que esperemos estarlo haciendo de buena manera para poder estar listos para el próximo torneo. A pesar de no tener una fecha establecida para el inicio del siguiente campeonato debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19, el guardameta aplaudió el trabajo del cuerpo técnico, quienes han querido anticiparse y comenzar ya con los preparativos de la apertura 2020. Si bien no se tiene una fecha exacta para el inicio del torneo, creo que es importante lo que está planeando el cuerpo técnico de empezar a prepararnos desde ya. Eso de hacer los programas individuales por semana y también en específico para nosotros los porteros, creo que nos va a ayudar bastante. Es algo que nosotros debemos de tomar de la mejor manera, no estar desprevenidos ni esperar una fecha de inicio para empezarte a preparar. Eso habla muy bien del equipo, que el equipo está comprometido, que quiere hacer cosas grandes. Por último, el mexicano valoró el torneo anterior, donde Santa Tecla no encontró la regularidad deseada, pero dejó claro que buscarán revertirlo con trabajo y compromiso para devolverle la alegría a sus seguidores. Y que podemos pensar que el torneo que pasó simplemente se queda en eso, en que fue un tropezón, un mal medio torneo, porque así fue antes de que finalizara. Y hay que revertirlo de la mejor manera, trabajando, haciendo las cosas bien, comprometiéndonos en lo individual y en lo colectivo. Y estoy muy seguro de que vamos a poner al club donde se merece, que es en los primeros planos, hacerlo un club ganador, como ya tenía acostumbrado a todos. Para DC4, Nelson Hernández. Y también Julio Acosta, seleccionado nacional de boliche, nos comenta cuál es la actualidad en su disciplina deportiva y, por supuesto, qué es lo que se viene cuando pase todo esto de la pandemia del COVID-19. Veamos. El seleccionado nacional de bowling, que participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Julio Acosta, al igual que otros atletas, se encuentran cumpliendo la cuarentena por la situación que se vive en el país, por el coronavirus, esperando que se normalice pronto la situación y así volver a las actividades que se suspendieron. Estamos aquí en cuarentena, con la esperanza de volver a jugar pronto. La Federación Salvadoriña de Bowling, que es la que represento en mi caso, está con la esperanza de que al levantar la cuarentena volvamos a las actividades normales. Estábamos jugando un campeonato denominado Baker, creo que solo habíamos completado una fecha, de seis fechas en el calendario. De igual manera, estamos esperando que hayan nuevas, buenas noticias para incorporarnos a las actividades. Tenemos muchas actividades pendientes. Esta semana comenzamos el campeonato iberoamericano en Lima, Perú, que se jugó hace un año en Ponce, Puerto Rico. Pues debido a todo esto, pues obviamente no se pudo viajar. Acosta nos explicó cómo se hace para realizar sus entrenamientos, debido a que la Federación está pendiente de su preparación en casa. El deporte del bowling, lo mental y lo físico es en las canchas, pero la Federación ha hecho un proceso de ejercicio a través de cada una de nuestras casas y podérselos enviar para estar de una manera un poco activas. Julio Acosta nos dio su punto de vista sobre la realización de los Juegos Olímpicos y de otros eventos que deben reprogramarse para el 2021. Lástima que no se pudieron concretar los Juegos Olímpicos y se cancelaron de Tokio, esperando que todas las fechas que se han propuesto de esos eventos se muevan y lleguen a mejor término. Pues lo importante es salvaguardar la salud de todos nosotros y ya vendrán esas épocas de nuevo de actividad deportiva tanto nacional como internacional. Con la confianza puesta en Dios, la selección de bowling espera volver a sus competencias para llevar a lo más alto el nombre de El Salvador. Para DC4, Tom Coreas. Muy bien.